Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo trece Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo, No te desampararé ni te dejaré. De tal manera que, digamos confiadamente, El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Tenemos un altar del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario por el pontífice, son quemados fuera del real. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del real, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la porvenir. Así que, ofrezcamos por medio de él a Dios, siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Orad por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conversar bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea más presto restituido. Y al Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran Pastor de las ovejas, por la sangre del Testamento Eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Emperos ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación, porque os he escrito en breve. Sabed que nuestro hermano Timoteo está suelto, con el cual si viniere más presto, os iré a ver. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Comentario de Mateo Henry Hebreos capítulo 13. Versos 1 a 6. El diseño de Cristo en darse a sí mismo por nosotros, es, para que pueda comprar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, y la verdadera religión es el vínculo más fuerte de la amistad. Estos son sinceras exhortaciones a varios deberes cristianos, sobre todo la alegría. El pecado opuesto a la gracia y el deber es la codicia, el deseo obsesionado por la riqueza de este mundo, con envidia de aquellos que tienen más que nosotros mismos. Tener tesoros en el cielo, podemos contentarnos con cosas malas aquí. Los que no pueden ser así, no habría contenido a través de Dios levantó su condición. Adán estaba en el paraíso, aún no se contentó, algunos ángeles en el cielo no estaban contentos, pero el apóstol Pablo, aunque humillado y vacío, había aprendido en cada estado, en cualquier estado, a estar contento. Los cristianos tienen razones para estar contento con su suerte presente. Esta promesa contiene la suma y la sustancia de todas las promesas, yo nunca, no, nunca te dejaré, no, nunca te desamparará. En el original hay no menos de cinco negativos juntos, para confirmar la promesa, el verdadero creyente tendrá la grata presencia de Dios con él, en la vida, en la muerte, y por los siglos. Los hombres no pueden hacer nada en contra de Dios, y Dios puede hacer todo lo que hacen los hombres en contra de su pueblo, a su vez a su bien. Versos 7 a 15. Las instrucciones y los ejemplos de los ministros, que honorablemente y cómodamente cerraron su testimonio, deben ser especialmente recordado por los sobrevivientes. Y aunque sus ministros serán algunos muertos, otros mueren, sin embargo, la gran cabeza y sumo sacerdote de la iglesia, el obispo de sus almas, vive siempre, y es siempre el mismo. Cristo es el mismo en el día del Antiguo Testamento. Como en el día del Evangelio, y será así a su pueblo para siempre, igualmente misericordioso, poderoso y todo suficiente. Aún así él llena el hambriento, alienta el temblor, y da la bienvenida a los pecadores arrepentidos, aún rechaza al orgulloso y autosuficiente, aborrece la mera profesión, y enseña a todos a los que salva, a amar la justicia y odiar la iniquidad. Los creyentes deben buscar tener sus corazones establecidos en dependencia simple en la libre gracia, por el Espíritu Santo, que consuele sus corazones, y les hacen la prueba en contra de la ilusión. Cristo es nuestro altar y nuestro sacrificio, que santifica la ofrenda. La cena del Señor es la fiesta de la Pascua Evangelio. Habiendo mostró que el mantenimiento de la ley levítica sería, de acuerdo con sus propias reglas, mantener a los hombres desde el altar cristiano, el apóstol añade, Salgamos pues, a él, fuera del campamento, saldrá de la ley ceremonial, del pecado, del mundo y de nosotros mismos. Vivir por fe en Cristo, apartado para Dios por medio de su sangre, vamos voluntariamente separados de este mundo malo. El pecado, los pecadores, ni la muerte, no van a sufrir que continuemos largo aquí, por lo tanto, salgamos ahora por la fe en Cristo y buscamos el descanso y la paz que el mundo no puede permitirse. Llevemos nuestros sacrificios a este altar, y para esto, nuestro sumo sacerdote, y les ofrecen por él. El sacrificio de alabanza a Dios, nos debe ofrecer siempre. En esto son la adoración y la oración, así como la acción de gracias. Versos 16 a 21. Debemos, de acuerdo a nuestro poder, dar a las necesidades de las almas y los cuerpos de los hombres, Dios aceptará estas ofertas con el placer, y aceptará y bendecir a los concursantes a través de Cristo. El apóstol afirma entonces, cuál es su deber a los ministros que viven, obedecer y someterse a ellos, por lo que es agradable a la mente y la voluntad de Dios, dado a conocer en su palabra. Los cristianos no deben pensar demasiado sabios, demasiado bueno o demasiado grande, para aprender. El pueblo debe buscar en las Escrituras, y la medida en que los ministros enseñan de acuerdo a esa norma, deben recibir sus instrucciones como la palabra de Dios, que trabaja en los que creen. Es el interés de los oyentes, que la cuenta de sus ministros se dan de ellos puede ser con alegría, y no quejándose. Ministros fieles entregan sus propias almas, sino la ruina de un pueblo sin fruto y sin fe será sobre sus propias cabezas. Cuanto más intensamente las personas oran por sus ministros, el mayor beneficio que puede esperar de su ministerio. Una buena conciencia tiene respecto a todos los mandamientos de Dios, y todo nuestro deber. Los que tienen esta conciencia, sin embargo, necesita las oraciones de otros. Cuando los ministros llegan a un pueblo que rezan por ellos, vienen con una mayor satisfacción para sí mismos, y el éxito de las personas. Debemos buscar todas nuestras misericordias por la oración. Dios es el Dios de la paz, plenamente reconciliados con los creyentes, quien ha hecho un camino para la paz y la reconciliación entre él y los pecadores, y que ama la paz en la tierra, sobre todo en sus iglesias. Él es el autor de la paz espiritual en los corazones y las conciencias de su pueblo. Cuán firme un pacto es el que tiene su fundamento en la sangre del Hijo de Dios. La perfección de los santos en toda buena obra, es la gran cosa deseada por ellos, y para ellos, y que pueden por fin ser equipados para el empleo y la felicidad del cielo. No hay ninguna cosa buena obrada en nosotros, sino que es la obra de Dios. Y ninguna cosa buena es obrada en nosotros por Dios, sino por medio de Cristo, por su bien y por su espíritu. Versos 22 a 25. Tan malos son los hombres, y aún los creyentes, a través de los restos de su corrupción, que cuando la doctrina más importante, cómodo se entrega a ellos por su propio bien, y que con la evidencia más convincente, hay necesidad de súplica ferviente y exhortación que que tendrían que soportar, y no caer con él, descuidarlo, o rechazarla. Es bueno tener la ley del amor santo y bondad escrita en los corazones de los cristianos, una hacia la otra. La religión enseña a los hombres la verdadera urbanidad y buena crianza. No es mal templado o descorteses. Que el favor de Dios sea con vosotros, y su gracia trabaja continuamente en ti, y contigo, gente que produzca los frutos de santidad, como las primicias de la gloria. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.